Sé que he fallado, no lo negaré Haz de mí lo que quieras, pero escúchame Estoy moribundo y no sé qué hacer Daría mi vida porque me perdones No tengo razones para justificarme Asumo tu insulto si quieres desahogarte Pero no me dejes visto malo en cuenta Tienes a mi alma en penitencia Te pido perdón Por entregarme a los impulsos de la piel Por no haberle hecho más caso a mi corazón Por dedicarte poco tiempo Ya lo sé que tu yo var de un ladrón Te pido perdón Por no escucharte cuando lo necesitabas Por hacerte el amor y no entregarme a la pasión Por no valorar el tiempo que me dedicabas Por no tener más detalles que alimenten a este amor Tienes a mi alma en solo un tiempo para recuperar Mi alma recogió sus cosas Mi alma recogió sus cosas Se va contigo a otra parte Y a lo imposible Y a lo imposible para que no te marches Solo dime que sí y haré mi parte Te pido perdón Te pido perdón Por entregarme a los impulsos de la piel Por no haberle hecho más caso a mi corazón Por dedicarte poco tiempo Ya lo sé que tu yo var de un ladrón Te pido perdón Por no escucharte cuando lo necesitabas Por hacerte el amor y no entregarme a la pasión Por no valorar el tiempo que me dedicabas Por no tener más detalles que alimenten a este amor Te pido perdón Te pido perdón por todo el daño que te he hecho Te verás que me arrepiento Te pido perdón, te pido otra oportunidad contigo Para contigo rescatar lo que he perdido Y dejar todo lo malo al olvido Te pido perdón, te pido otra oportunidad contigo Quien me va a parar, me va a quitar Todo lo que juntitos vivimos Te pido perdón, te pido otra oportunidad contigo Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti es mucho, mucho más Es mucho más que amigo, yo te pido otra oportunidad Te pido perdón, por entregarme los impulsos de la piel Por no haberle perdón, por no haberle perdón Por no haberle hecho más caso a mi corazón Por no haberle hecho más caso a mi corazón Por dedicarte poco tiempo, ya lo sé Que tu cobarde a un ladrón Te pido perdón, te pido perdón Por entregarme a los impulsos de la piel Por hacerte tanto daño Perdón 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 Perdón